La longitud de una circunferencia, la longitud de una circunferencia se calcula como 2 veces pi por r. ¿Está bien? No lo acordamos ahí, 2 veces pi por r. Entonces, de esta circunferencia acá, tendría que ser 2 veces pi por r, pero después de un problema, valen 2pi y el otro vale 4pi. O sea que esto sería 2pi y este sería 4pi. Bueno, simplificamos entonces, 2pi se va con 2pi y te queda r igual a 1. O sea que en el primer caso, r igual a 1 en la circunferencia menor. Y acá en la circunferencia mayor, sería pi pi se te va y está 1 y está 2. O sea que acá para el segundo caso, el radio vale 2. Muy bien. Perfecto, aprobación. Ya tengo los radios, entonces digo, aprobación, a partir de acá los centros, voy a unirlos y acá se determina lo que nosotros vamos a conocer como la altura. Claro. Y en este punto trazo también la altura, que sería una paralela a esta otra altura. Y trazo esta línea acá, con la que estás observando. Esto sería el radio, o sea que vale 1. Si esto vale 1, esto también sería 1. Pero como todo vale 2, esto sería 1. Por el teorema de Pitágoras yo puedo hallar la altura, ya que esta altura que está arriba es la misma que está acá. La altura del tronco del colo. Entonces, ya que este es un ángulo recto, te vuelvo a recalcar, utilizamos el teorema de Pitágoras para hallar este h. Sería h cuadrado igual a 1 al cuadrado más, ah no, este era h cuadrado más 1 al cuadrado igual a raíz de 10 al cuadrado. ¿No? Claro, la suma de los cuadrados acá entonces tiene el cuadrado de la hipotenusa. Muy bien, se le va a raíz como un cuadrado y le va a tener h cuadrado igual a 10 menos 1. O sea, eso quiere decir que h vale 3. Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Entonces, como h vale 3 y ya tengo los radios, ya puedo hallar el volumen del tronco de colo. ¿A qué se mueve el volumen de un tronco de colo, profesor? Fácil. Es Pit por h, que es la altura sobre 3, multiplicado por la suma de los cuadrados, r cuadrado más r minuto al cuadrado, pi más r manícula por r minuto. Así se halla el volumen de un tronco de colo. Para llegar el volumen de ese tronco de colo necesitaba yo los radios. No los tenía al comienzo, pero ahora sí los tenía. Necesitaba la altura, tampoco la tenía, pero ahora sí lo tengo por el que se me quitaba. Y solamente es cuestión de resolverlo. No digo entonces el volumen del tronco de colo, ¿a qué va a ser igual, profesor? Ah, ya. El volumen del tronco de colo, entonces, va a ser igual a pi por h, que vale 3. Pi por h, que vale 3 sobre 3, multiplicado por r al cuadrado, es 2 al cuadrado. Más r minuto al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Más el producto de r por r, o sea, el producto de 2 por 1. 2 por 1, claro que sí. Acá se me va terza con terza, y me va a quedar el volumen del tronco de colo igual a 4 más 1, 5 más 2, 7. 7 pi metros cúbicos, claro que sí. Eso, señoras y señores, déjenme decirles que es la famosísima, famosísimas, sí, sí, sí. Es repitida de nuestros problemas, claro que sí. La clave obviamente es así, despedida. No. 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 No.